Luego de una reunión del puesto de mando unificado de la Gobernación de Santander, se adoptaron nuevas medidas este lunes 26 de abril, con el fin de frenar la cadena de contagios. Se declaró alerta roja en todo el departamento debido a la alta ocupación de camas UCI y se estableció el pico y cédula general a través de la modalidad de par e impar. Se analizó la ocupación de UCI, el porcentaje que en este momento está en el departamento más del 85% y la ocupación de UCI del área metropolitana en más del 90%. Se toman las medidas y rigiendo el alineamiento del Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, con la circular del Gobierno Nacional, nos vamos con toque de queda nocturno de 8 p.m. a 5 p.m., más ley seca y pico y cédula par e impar con restricción de movilidad. Estas medidas serán aplicadas a los municipios que superen en un 80% la ocupación de camas UCI, la alternancia de los colegios en donde ya se había aprobado será suspendida. Suspende la alternancia esta semana a partir de mañana martes 27 de abril al 30, viernes 30 de abril y se estará evaluando el día viernes esta medida, pero vamos con suspensión de alternancia porque lo permite, estamos con una ocupación de UCI mayor del 85%. Estas medidas se aplicarán en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga y también en los municipios en donde estén altos los casos de COVID-19.